El Señor esté con ustedes, y con la facilidad, y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago de San Lomé, compieron perfumes para obtener el cuerpo de Jesús. A la mañana del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro. Y decían entre ellas, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una turina blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero el le digo, no teman, ustedes busquen a Jesús de Nazaret, el crucificado. El Señor ha resucitado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos, a Pedro, que Él irá antes que ustedes le hagan ir a ella. Así lo verán, como Él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro, porque estaban temblando y fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie, porque tenía miedo. Palabra del Señor. ¡Gloria a mi Señor Jesús! ¡Más de la madre!